En un ejercicio que vincula y comparte las expresiones artísticas desde la raíz de la comunidad, la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Baja California despertó sus notas en el Parque Lineal de Camino Verde la tarde del 11 de mayo. Finalmente, estamos convencidos de que la música, finalmente, algo puede cambiar la mentalidad, mientras que el mundo en sí mismo, la música sensibiliza, y te repito, no depende de un estado social, sino simplemente ofrecemos lo que sabemos hacer. Con los últimos rayos de la tarde, acompañando a la escena, clásicas piezas del repertorio mexicano correrían a lo largo del parque y se acercarían también a aquellos que desde sus ventanas, techos o recargados en muros apreciaban a los músicos. Mientras los más pequeños volaban papalotes alrededor de la escena y poco a poco los asistentes crecían en número, Pérez Prado y Sumambo se abrirían paso en la escena para dar continuidad al programa. Como reto, pues sí, hay muchos desde el aire libre, la sonorización, ¿no? Pero yo creo que no depende del arte, principalmente de la música, aunque es sano, ya sea cualquiera, de una cuestión de estándar, digamos, económico, social, ¿no? Realmente la música, la música y la buena música se da para absolutamente todos, ¿no? No hay una jerarquía, digamos, entre la música de conciertos y la música popular, hay música buena y mala, pero eso es bueno, la música de conciertos, o sea, eres, obviamente, música buena para la música. Desde el sur del continente, el tango, sus romances e historias encontrarían cabida en la batuta de Díaz, ofreciendo con ello un amplio mosaico que contrastaba con el danzón y los éxitos propios de tierras mexicanas. Para Frontera.info, con información de Iván Moreno e imágenes de Sergio Ortiz. ¡Gracias!